Música Aleluya Mis hermanos En este ambiente tan precioso de adoración y alabanza Vamos de una vez a la palabra del Señor que se encuentra hoy en Números capítulo 6 Es un texto muy conocido Números capítulo 6 Gracias mi hermano Números capítulo 6 versículo 22 comenzando con el versículo 22 Tal vez usted lo tiene hasta memorizado A la verdad Precisamente en un ambiente de una unción tan dulce como esta sería suficiente Traer la palabra, pronunciarla y decir amén y que nos vayamos a nuestras casas Así de poderosa es esta palabra Declara la palabra del Señor Números capítulo 6 versículo 22 Jehová habló a Moisés diciendo Habla a Aarón Alza alce su rostro sobre ti Y ponga en ti paz Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel Y yo los bendeciré Y yo los bendeciré Eso es lo que pedimos en este momento Señor que lo hagas Padre Que tú bendiga a tu pueblo Que vivifiques esta palabra Tú eres el gran sumo sacerdote Jesús Ahora transmite gracia Abre nuestros corazones y nuestras mentes Inúndalas con tu verdad En el nombre de Jesús Mis hermanos como les compartía Estas son palabras muy conocidas Como el Salmo 23 O el Padre Nuestro Nosotros hemos oído en muchos distintos contextos Este pasaje que conocemos como La bendición sacerdotal O la bendición aurónica Algunas tradiciones mis hermanos Concluyen cada servicio Con estas palabras ¿Cuántos han adorado en una iglesia Que su tradición es esa? Que terminan cada servicio Puede ser un sacerdote O un ministro Pero en el contexto anglicano es así En el contexto católico En otros contextos Al concluir cada servicio Pronuncian estas palabras sobre la congregación Lo oímos en funerales Aún en esta tradición Y en bodas A propósito Este fin de semana Tengo el privilegio De celebrar una boda Veo la pareja especial aquí Y es casi seguro Que al concluir Esa ceremonia Pronunciaré sobre esta pareja Estas palabras de bendición Son preciosas Pero como todo lo conocido Este pasaje Puede ser tan conocido Que dejamos de apreciar su mensaje O sentir su impacto Igual al Salmo 23 O el Padre Nuestro Pues en el nombre de Jesús Vamos a reflexionar un poco Sobre este pasaje Y ver Que es lo que el Señor Quiere compartir con nosotros Acerca de ella Lo primero mis hermanos Creo que al reflexionar sobre ella Creo que lo primero Lo primero que reconocemos Es que es un pasaje Sumamente bello Es hermoso Es hermoso En mis estudios Universitarios Yo fui un estudiante de inglés Un estudiante de inglés Y especialmente Los versículos 24, 25 y 26 Se pueden comparar A cualquier poema De Shakespeare Chaucer Milton Cervantes Es una de las obras poéticas Por más sencilla que sea Es una de las obras poéticas Más exaltadas No solo en las escrituras Pero en la literatura humana Esta pequeña bendición Sabe Haciendo mi homework Para este mensaje El Señor me mostró Algunas cosas Que son tan lindas Y no puedo reprimir La oportunidad de compartirlas Por ejemplo En su forma En su forma O sea Solamente en el uso De sus palabras Es casi un poema Perfecto Sabe En su idioma Original Esta bendición Está compuesta De doce Palabras Hebreas O sea Una palabra Para cada tribu De Judá ¿No es eso bello? Una palabra Para cada tribu De Judá Y muchos comentaristas Ven en las palabras De esta bendición Una sombra De la Trinidad En el Antiguo Testamento O sea Cada bendición Simbólica De Jehová Padre El que nos bendice Y nos guarda Jehová Hijo El que nos mostró Su rostro Y tuvo misericordia De nosotros Y Jehová Espíritu Santo El que nos infunde De su paz ¿No es eso bello? Que Encerrado En estas palabras Tan sencillas Es bello Pero mis hermanos Esto es más Que meramente poesía Hay más aquí Reconocemos Que hay Poder En estas palabras Reconocemos Eso Aunque Tal vez No entendamos Por qué Y ahí vamos A otro peligro Si no es poema Si no es meramente Poema Tampoco esta bendición Es magia No es una encantación No es No es Un amuleto Una suerte Que le estemos Echando No es Abracadabra No es Timarín De los pingüí No es No es Que le estemos Echando Agua bendita O Pixie dust Si los principios De fe Que las Respaldan Aún estas Palabras Bellas Son vacías Son vanas Entonces Mis hermanos ¿Cuáles son Esos principios Respaldando El poder De estas Palabras El pastor Ha estado Predicando Una serie Acerca de Cómo vivir Una vida Sana Y saludable Una serie Bello En estos días Y En otras Palabras Al hablar De una vida Sana Y saludable Otra manera De ver eso Es Cómo vivir Una vida Bendecida Una vida De bendición Y este pasaje Es un esquema Un perfil De una vida De bendición Es un perfil Un esquema De una vida Bendecida El Señor El Señor Nos comparte Su idea Esto no Usted no está Recibiendo esto De una revista Usted no lo está Recibiendo Por el internet Un comentario Que encontraste Allí Sino De la misma Voz Del Señor El Señor El Señor El Señor Está compartiendo Su corazón A nosotros De qué es lo que Representa Para Él De donde emana Toda bendición Para Él Que es una vida Bendecida En estas Tres sencillas Líneas En estas bendiciones El Señor Nos está Mostrando Su corazón Y nos está Explicando Esta es la manera En que vive Una vida Consistentemente Bendecida Para aquellos Que tienen El sentido Común Suficiente De hacerle Caso A Dios Esta es la manera En que el Señor Nos bendice El Señor Instruyó En esta En este pasaje A sus sacerdotes En el Antiguo Testamento A los hijos De Aarón A extender Sus manos Sobre su pueblo Y declarar Esta bendición Y mis hermanos Si usted Está aquí Buscando La bendición Del Señor Yo les tengo Buenas nuevas Jesús Nuestro Sino El versículo 27 Declara el corazón La intención De Dios En esto Y pondrán Mi nombre Sobre los hijos De Israel Pondrán Mi nombre Jehová 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 Pondrán Mi nombre Sobre los hijos De Israel Y Yo Los bendeciré Yo los bendeciré Pondrán Mi nombre Y mis hermanos Esa es la idea El apóstol Pablo Escribe en Romanos Capítulo 10 Versículo 13 Porque todo aquel Que invocare El nombre Del Señor Será Salvo Todo aquel Que invocare El nombre Del Señor Será salvo Y si eso es usted Mis hermanos Si usted Invocas El nombre De Jesús Sobre ti Como el soberano De tu vida Y usted Se somete Al nombre De Jesús Al nombre De Israel El Señor A través De esta palabra Hace un voto De bendecirte Este fin de semana Estaba consultando Con mi Mi Exégeta Privado Sobre el hebreo El reverendo Gregory Bishop Acerca de este texto Mis hermanos En todas Cosas De hebreo Yo consulto Con 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 My buddy Greg Y nosotros So Greg Y esta Sabe Acerca de este pasaje Y Estaba diciendo Wow Gregory Porque esto Parece Palabras de pacto Y en un momento Gregory dice No Sam Their vows Y en ese momento Como siempre digo You You're good You're good Vows Son votos Léanla Mírenla Es como si el señor Se estuviera Casando Con su pueblo Son Como los votos Que Un novio Comparte A su amada Él dice El que se atreve A vivir Bajo mi nombre Yo hago un voto De bendecirlo Los voy a bendecir Sepa mis hermanos Sobre todo Que eso es su intención Para tu vida Versículo 23 Declara el señor A través de Moisés Habla a Aarón Le dice el señor A Moisés Y a sus hijos Y diles Así Bendeciréis A los hijos De Israel Diciéndole Así bendeciréis A los hijos De Israel Diciéndole Mis hermanos Primero Sobre todo Sepa que el propósito De Dios El deseo De Dios Es bendecir Tu vida El propósito De Dios Es bendecirte Y no hay nadie Que conoce Mejor Que él Como bendecirte Entre comillas Ni siquiera nosotros Ni siquiera nosotros Conocemos mejor Que Dios Como bendecirnos El propósito El propósito de Dios Es bendecirnos Aquí el señor Les da estas instrucciones A los sacerdotes Y le dice ¿Sabe? Tienes el privilegio De estar delante De mi pueblo Este es mi pueblo Los bendice En mi nombre Y los bendice De esta manera Mis hermanos Los sacerdotes Los ministros Nosotros somos como En el mejor de los casos Cablería Así como estos cables Que conectan Un amplificador A un instrumento Y ese instrumento Es conectado A un instrumentalista A un adorador Nosotros lo que estamos Haciendo Es transmitiendo Una energía Una bendición Que viene De otra fuente Es Dios El que te bendice Es Dios El que recibe Tu oración Es Dios Es Dios Es que está El que está transmitiendo Aún este mensaje Pídelo Dios Es producto De la cablería La energía De Dios Fluyendo A través de unos cables A veces un poco flojos Pero Dios usa Los instrumentos Que hay Pero el que te bendice Es Dios Él 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 Está Ese es su deseo Y mis hermanos Cuando hablamos Del pueblo de Israel Sepa de aquí en adelante Lo que resta De este mensaje Eso Se aplica Estas promesas Esta bendición Se aplica A ti Se aplica A nosotros El apóstol Pablo Perdón El apóstol Pedro Escribió en primera de Pedro Que ahora somos Real sacerdocio Nación santa O sea Nación apaltada Pueblo escogido Por Dios Para un propósito Para que anunciéis Las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas A la luz admirable A su luz admirable ¿Por qué nos bendice Dios? Por dos razones Porque Él no sabe hacer Otra cosa Simple y sencillo Esa es su naturaleza Es bendecir El Señor no necesita Saben ustedes hermanos El Señor no necesita Pronunciar palabras Para bendecirnos El Señor Eso es Aún estas palabras De bendición Están de más Su mera Presencia Nos bendice El negocio Del cielo La industria Eterna Es Bendecirnos Si tuviera El Señor Poros Por los poros De Dios Por los poros Del Señor Saltaría Bendición Fluye de su altar Como un río Dios Equivale Bendición La presencia Del Señor Una relación Con Dios Estar cerca De Él Y bajo Su nombre Equivale Bendición El Señor Nos bendice Primeramente Y segundo A Él Le interesa Bendecirte Es parte De su plan Porque cada vez Que Dios Interviene Y nos bendice Aparece De momento El dinero Para la renta O aparece Pan Para la mesa O tu mente Es liberada O tu cuerpo Es sanado O tus hijos Terminan Amando al Señor Tanto más Que tú Cada vez Que Dios Te bendice El nombre Del Señor El nombre De Jesús El nombre De Jehová Es Exaltado Y la influencia Del Señor Se extiende Más y más Conquistando Las tinieblas Esa es la idea Era la idea Bendecirle a este pueblo Que el Señor Iba a enviar Él sabía Que los iba a enviar A un pueblo Una tierra Que era prometida Pero minado De oscuridad Y pueblos paganos Y el Señor Y el Señor Cuando te bendice A ti Te convierte En un letredo En vida En un tratado En carne viva Cada vez Que el Señor Abre la puerta Para ti Cada vez Que el Señor Derrama bendición Sobre ti Cada vez Que el Señor Sana Cuando los otros Pensaban No había esperanza Cada vez Cuando el Señor Te ilumina Cuando pensabas No había respuesta Y tus vecinos Y tus colegas De trabajo Y tus Y tus Y los miembros De tu familia Lo ven El Señor Se luce Y dice Esta es la manera Que un Dios Vivo Y poderoso Bendice Aquellos Que le ama Esa es la idea Nos convierte En letreros Advertising For the kingdom Anuncios Alguien pagó Y caro Para ese Anuncio La sangre Del cordero La sangre De Cristo Bendice Alma mía Jehová No olvide Todo mi ser Su santo Nombre Bendice Bendice Alma mía Jehová No olvide Ninguno De sus Beneficios Él 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 Es el que Perdona Todas mis Iniquidades Él Él es el que Sana Mis dolencias Él es el que Rescata Del hoyo A mi vida Él es el que Corona De favores Y misericordia A mi vida Él es el que Sacia de bien Mi boca De modo De que Rejuvenezca Como el águila Bendice Alma mía A Jehová Y cada vez Que tus labios Pronuncian Esa palabra Bendiciendo Al Señor Bendicándole La gloria Al Señor Más y más El Señor Es bendecido Y su gloria Es bendida Sepa esto Mis hermanos El deseo De Dios Es bendecirte Satanás Lo dirá Dirá otra cosa Es más Tomemos un momento Antes de proceder A lo que queda De este mensaje Porque algunos De nosotros Algunos de nosotros Aquí Oímos Esas palabras Decimos Amén Señalamos Movemos Movemos La cabeza Pero ese mensaje Como que En nuestro corazón El enemigo Suficientemente Ha puesto Una coraza Que nos Que a la verdad En la silla En la silla De nuestro corazón Es difícil Navegar Más allá De una duda Tal vez el Señor Bendecir 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 El Señor Me ama Y me desea Y me desea Bendecir Mis hermanos Créelo Comience con eso Comience con eso Porque todo lo demás Desciende de esa verdad El versículo 24 El versículo 24 Declara así Jehová te bendiga Y te guarde Yo leo eso De esta manera Mis hermanos Que sea Jehová El que te bendiga Y que sea Jehová El que te guarde Sabe Este pueblo Estaba a punto De entrar A una tierra Literalmente Desconocida Pero sabían Esto sabía Dios Y por eso El Señor Los envió allá Que allí Tendrían Opciones De dioses Al por mayor Dioses grandes Dioses bajitos Dioses gordos Dioses flaquitos Dioses de todo tamaño Y cada día Cada día del año Cada mes del año You name it Había un Dios Ahí Un buffet de Dios De dioses Opciones Ellos podían elegir Que cualquiera De esos dioses Ayer Los bendiga O Como era más común Seguir adorando Se supone Al Dios de Israel Y seguir adorando Al Dios Al Shaddai A Jehová Al Dios poderoso Pero A su manera Inventando Su propia manera De que Adorar a ese Dios Y que Dios Los bendiga Esta palabra Para estar debajo De esta palabra Óiganlo bien Que sea Jehová El que te bendiga Que sea Jehová El que te guarde Porque mis hermanos Tienes libre albedrío Tienes libre albedrío Puedes decidir Depender de tu propia Astucia Manejar tu vida Conforme a tus propias Ideas Y como mejor Te convenga Conforme a las circunstancias Lo puedes hacer Puedes escoger En otras palabras Quien será El que te bendice Y de que manera Y a que extremo Ahora Mis hermanos Eso es lo que muchos Antes de que usted Se escandalice Vamos a la verdad Eso es lo que muchos Tienen por bendición O sea Ponemos Podemos hacer las cosas Como nos da la gana Y esperar que el Señor Nos de su sello De aprobación O tal vez Nos saque de nuestros líos Cuando nos va mal Hacemos O sea Hacemos Hacemos lo que nos Lo que nos parece bien Conducimos la vida De nuestra manera Y lo que tenemos Por bendición Es que el Señor Selle eso Y nos saque De nuestros líos Mis hermanos Podemos escoger Quien sea El que nos bendice Y la manera En que nosotros Escogemos No es con nuestras Palabras Sino con nuestras Decisiones No es lo que Nosotros digamos Es como nosotros Decidimos Vivir nuestras vidas Y hacer nuestras Decisiones Digamos que Tenga yo una opción Que se siente bien O es más fácil O que resulta En una ganancia Por el momento Pero a escogerla Puedo arriesgar Mi compromiso Con Dios Y sus principios Y mi hermano Si usted No ha experimentado Esa encrucijada Espere Porque le esperará Esa es la Encrucijada Clásica Cada uno Nos espera eso Una opción De hacer De hacer algo Hacerlo fácil Salir de un apuro Aunque sabemos Que estamos Arriesgando Los principios De Dios Y hasta Tal vez Nuestra relación Con Dios La bendición De Dios En otras palabras Cuesta Cuesta Una relación Que tal vez Llene su soledad Por un tiempo Tal vez Pero es una bomba De tiempo Que estallará En cualquier momento Destrozando La obra de Dios En ti Que harás O un proyecto Trabajo De ganancia Momentánea Pero que termina Contaminando Tu vida Tu mente Tu tiempo Tu paz Tu matrimonio La relación Con tus hijos O tus hijas Que hacemos Sabe Vale la pena Que el Señor Sea el que nos bendiga Como Y de la manera Que le parezca Bendecirnos Aunque no sea La bendición Más flashy O la cosa Que más El último modelo Pero viene De parte De él Y viene Sin Hilos Sin líos Without strings Attached Mi mamá Fíjate Tanto Mi mamá Como La mamá De mi esposa Marina La hermana Toñita Ambas Están por allá Gozándose Con el Señor Pero los Los dos Eran fanáticas De este versículo Proverbios Días 22 La bendición De Jehová Es la que Enriquece Y no Añade Tristeza Con ella La bendición De Jehová Nos enriquece Sin hilos Sin añadir Tristeza Vale la pena Que el Señor sea El que nos bendice A lo largo Cuando es el Señor Bendiciéndonos Salimos ganando Y por eso Añade Y te guarde Jehová te bendiga Y te guarde Hermanos Aprenda a orar De esta manera No es No es egoísta Pedirle al Señor Esto Es más El Señor Te está instruyendo A orar de esta mañana Señor Guárdame Guárdame Señor Guárdame No sólo De ataques Externos De Satanás No solamente De eso De eso sí Pero también Sino que nos Guarde De Dioses Ajenos Que nos Guarde De nosotros Mismos De nuestra Naturaleza De hacer las cosas A nuestra manera Aunque no sea La perfecta Voluntad De Dios Para nosotros Mis hermanos Mejor oremos De esta manera Aquí le voy a Ser un coach Instruirte En esta bendición Decirle al Señor Señor Bendíceme Tú Y guárdame Del mal Sé que Todo lo que Tienes Apartado Para mí Es bueno Aunque parezca Al principio Que estoy Perdiendo Prefiero Comer Legumbres Contigo Que compartir El becerro Goldo Con Satanás Que al final Señor Mi vida Se semeje Al sueño Que soñaste Cuando me Creaste Y me Entretejiste En el vientre De mi madre Que sea Esa Nuestra oración Que Jehová Te bendiga Que sea Jehová El que te bendiga Y que sea Jehová El que te guarde Y los sacerdotes Extendían Sus manos Y declaraban En el versículo 25 Jehová Haga Resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga De ti Misericordia Sabe La luz La luz No resplandece En un vacío Mi hermano Hay una relación Entre las tinieblas Y la luz Por más Por más Profundas Que sean Las tinieblas Más Resplandece La luz Y así es El rostro De Dios Así es El rostro De Dios Mis hermanos No creo Que nadie Poco de nosotros Escogeríamos Tinieblas Poco de nosotros Escogeríamos Tinieblas Pero aquí Les voy a compartir Una verdad Que ya ustedes saben Por más santo Que usted sea Por más consagrado Que usted sea Por más fiel Que usted sea Por más que usted Asiste Cada servicio Por más Que usted Diezme Y ofrenda Y silba Tarde o temprano Te alcanzarán Tinieblas El Señor No promete Eximil De las tinieblas La lluvia Cae Igual Sobre el justo Y el injusto Tarde o temprano Una gota O dos A veces Caerá sobre usted Y sobre su hogar El Señor No dice Que nos iba a eximir De las tinieblas Un aprieto financiero Tal vez O perder el trabajo O una tormenta Que arrasa Con su matrimonio Dios no lo quiera O perder de repente Un ser querido Él no promete Él no nos exime De las tinieblas Lo que promete Es que Él Iluminaría Esas tinieblas Con la luz De su rostro Que en ese momento Él aparecerá En medio de nuestra angustia De nuestra desesperación De nuestro dolor Él aparece Y las tinieblas Y las tinieblas Huyen Delante de Él Eso es lo que promete Él Que de momento De momento Con la luz De sus ojos Fijados Sobre ti Él ilumina Un camino A donde no había Una solución Una fuente De esperanza Aún en medio De las tinieblas Lo vimos Declarando Tú eres mío Estoy aquí Y esto está Bajo mi mano Y bajo control Así es el rostro De Dios Así es el rostro De Dios Él ilumina Nuestras tinieblas Aún Cuando las tinieblas Son de nuestra Propia creación Oyeron eso Aún Cuando nosotros mismos Somos los que apagamos Las luces Mis hermanos Y por eso Él añade Y tenga de ti Misericordia Y tenga de ti Misericordia Mis hermanos No todas Vamos a ser Let's be honest No todas No todas Pero tal vez Hasta Yo diría muchas Y tal vez Hasta la mayoría De nuestras tinieblas Son de nuestro Propio invento Oyo A veces así Y cuando aparece El rostro de Dios En esos momentos Tal vez que por un momento De descuido Digamos Apagamos la vela Cuando aparece El rostro de Dios En esos momentos ¿Sabe lo que se llama eso? Misericordia Gracia Conociéndonos Dios Renueva Dice el libro De lamentaciones Él renueva Su misericordia Hacia nosotros Cada Mañana Cada mañana Él es precioso Mis hermanos No lo merecemos Pero ese es el punto De la misericordia Y la gracia De Señor Y esto es algo Que Satanás Satanás En medio De acusarte Él va a emitir Este Él va a emitir Este detalle Ok Prestan Atención Él te va a decir Tú no mereces La gracia del Señor Y cuando Satanás Te diga No mereces La gracia del Señor ¿Sabe lo que Lo que le responde? Amén Hello Nadie merece La gracia del Señor Nadie merece La misericordia Del Señor Por eso Es misericordia Hello Amén Que parte De misericordia No entiendes Satanás No tenemos Defensa No tenemos Manera Con que Defendernos Delante del Señor Tenemos No tenemos Un caso Delante de Él Es más Él tiene Todo el derecho De dejarnos Pudriéndonos En nuestras propias Tinieblas Pero en ese momento Caemos De rodillas Y le rogamos Aprendan Esta oración Es muy It's 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 A good one To have Señor Ten misericordia De mí Ten misericordia De mí Y es precisamente En ese momento Que en vez De esconder Su rostro Él ilumina Nuestras tinieblas Con la luz De sus ojos Sabe Los israelitas Le tenían Terror Al rostro De Dios Se escondían Del rostro De Dios Era algo Supremamente Ellos veían El rostro De Dios Por un lado Y el otro Moisés Trata tú Con él Tanto así Que muchos Comentaristas Ven Este texto Y dicen Esa idea Que el Señor Alce su rostro Sobre ti Perdón Que el Señor Que haga resplandecer Su rostro Sobre ti Equivale a la sonrisa De Dios Cuando el enemigo Te quiera decir Mira Dios Ya con esta Esta es la vencida Ya Dios No quiere nada Que ver contigo Ya tú no tienes Ya caso cerrado Sepa Esa mañana El Señor Amaneció Amándote Con una misericordia Presto Para ti Si tan solo Lo pides Y si lo pides Él te lo da Con su sonrisa Te lo da Con su Él baña Tu rostro Con su luz Y aun las tinieblas Más profundas Se derritarán Él es experto En eso Él es experto En eso El rostro De Dios El versículo 26 También habla Del rostro De Dios Y con esto Concluimos Jehová Alce Sobre ti Su rostro Y tenga de ti Y ponga en ti Paz Jehová Alce sobre ti Su rostro Y ponga en ti Paz En otras palabras Cuando lo llames Cuando lo llames Que Él dirija Su vista A ti Cuando lo invoques Que Él fije Sus ojos En ti Hermanos Ahorita Hubieron varios Hermanos Crayendo Dios Él solo sabe Que delante Del Señor Esta iglesia Mis hermanos Hay necesidades Poderosas Aquí Y yo no sé Que es lo que usted Le ha estado Pidiendo al Señor Tal vez Le pide Sabidudía Para que te ilumine Acerca de una decisión De vida o muerte Que vas a tomar Tal vez Estás pidiendo Provisión Para su hogar O ni siquiera La suya La de un ser querido Tal vez Se encuentra Orando Y ayunando Por sanidad Por sanidad Si no la tuya Entonces De un ser amado ¿Cuántos de nosotros Estoy hablando aquí A los veteranos De oración Saben Que hay oraciones Y hay Oraciones Hay algunas oraciones De las cuales Jamás Nos olvidamos Tal vez Usted ora Todos los días Pero hay Una enciclopedia De tal vez Tres, cuatro, cinco Oraciones en su vida Que jamás Usted se olvidará Esas son las oraciones Que nosotros Le traemos al Señor En súplica Y desesperación En llanto Dejando Los mocos Correr Están tirándonos Al piso Clamando Ante el Señor Y a veces Llega A veces Llega A este punto Ni siquiera Ya hemos orado Hemos pedido Oración Le hemos dicho Todo lo que le íbamos A decir al Señor Y de momento Ya no hay palabras Ya su oración Ni siquiera Se consiste en palabras Ya son gemidos Gemidos God has that one Covered too El Señor Tiene eso cubierto También Romanos capítulo 8 Ahora comienza La oración El Señor Entiende Esos gemidos Indecibles Entre tu espíritu Y el espíritu De Dios Mis hermanos Yo no sé De usted Han habido Dios bendiga Estos hermanos Con palabra De profecía Y consejería Que el Señor Ha levantado Y usa aquí De momento Usted Está arrodillado Como muchos De nosotros En ese momento Y se acerca A un hermano Una hermana Repleta De discernimiento Y sabiduría Y armado De la palabra Profética Del Señor Le ha pasado Y le trae Una palabra Profética Le voy a Confesar esto Y esto me vino A mí Es más De todo lo que De toda manera En que el Señor Me habló Personalmente Esta palabra Esto es una De las más Que resuena Algunas de las palabras Yo les confieso Algunas de las palabras Proféticas Que más Me han impactado Son esta Estoy yo En esa Si les digo Es porque Conozco esa postura Ahí derramando Todo delante Del Señor Y con Siete o ocho Kleenex A mi alrededor Y viene Una sielva De Dios Un sielvo De Dios Me dice Sielvo Jehová Se ha inclinado A ti Y ha escuchado Tu oración Punto El Señor Ha escuchado Tu oración Nada más Conteste Como el conteste No me ha dicho Si No me ha dicho No No me ha dicho Como el Iba a orar Pero saber Que estoy En la agenda De Dios Saber Que estoy En su Mira Saber Que Él se da Cuenta De mí Y de mi Petición Y él Tiene un Orden Y que soy Parte de su Orden Y soy Parte de su Plan Y que Él piensa Lo suficiente De mí Para enviar Un vaso Solamente Para decirme Samuel Yo estoy Aquí I'm here La presencia Del Señor El rostro De Dios Esas palabras Panay En hebreo Que se Traduce Al rostro De Dios Muchas veces Se traduce La presencia De Dios La presencia De Dios Solamente El tener La presencia Del Señor Al lado Es más Aparece El Señor Tú has estado Orando Tú has estado Pidiendo Lo mismo A Dios Por tres meses Y de momento Se te olvida Lo que Estaba pidiendo De momento Se te olvida Por la Presencia La belleza De la presencia ¿Qué querías Hijo? Ahora No sé Glad to meet you Wonderful to see you It's awesome To be in your presence Que bello Tu presencia Hasta se me olvidó Mi Dios Quédate aquí Conmigo Tu presencia Me da paz Tu presencia Me da shalom Tu presencia Me da orden En medio De la tormenta Aunque esté Durmiendo Jesús En la popa En medio De la tormenta Saber que Él va montado Contigo Te da Paz La verdadera Paz La verdadera Paz El verdadero Shalom La presencia La presencia Del Señor Incline su rostro Por un momento El Señor dirigió Esta oración El Señor El Señor dirigió Esta oración Al pueblo de Israel Pero también Como dijimos Al comienzo A todo aquel Que invocare El nombre Del Señor Si usted No Ha invocado El nombre Del Señor De una forma Pública No ha dicho No te acuerdas Haber dicho En un momento Señor Sin Opciones Soy tuyo Declaro Al mundo Al cielo A la tierra Al infierno A todo el mundo Yo soy tuyo Tú eres soberano Sobre mi vida Si No has Orado Esa oración De una forma Pública Antes de entrar En cualquier otra Parte De este mensaje Yo quiero En otras palabras ¿Cuál es mi agenda? Yo quiero Que esta bendición Se extienda a ti Y la única manera Que se extienda Este estilo de vida A ti Y que esta bendición Se extienda a ti Es que Estés bajo el nombre De Jehová Estés bajo el nombre Del Señor Jesús Poner el nombre De Dios Sobre ti Es así de sencillo Tú Invoca el nombre De Jesús Y Él se encarga De ahí en adelante Si ese eres usted Si estás orando Si no lo has Orado Así Antes Te invito A levantar tu mano Y queremos Orar por ti Si no has orado De esa manera Antes Te bendiga Joven Dios bendiga Esas manos Si usted Levantó la mano No se apure Aquí hay Madres que Te pueden ayudar Con el bebé Pero esto es importante Mi hermana Que levantó la mano Aquí al lado Este joven Que ha levantado La mano Por favor Vengan al altar Pasen aquí No tengan pena Es lo más sabio Que puedes hacer Dios está contigo Con cada paso Se acercan más y más Las promesas de Dios A tu vida Dios te bendiga Joven Pueblo de Dios Levántate Por favor Dios te bendiga Caballero Carlos Es un momento Sublime Let's just drink In the presence Of the Lord Hermanos Las transiciones Más importantes Del mundo Son tan calladas Y sublimes Y en este momento Hay vidas Haciendo la transición De tinieblas A luz De muerte A vida eterna Y usted es testigo Extienda su mano Por favor A estas almas Usted es sacerdote Ahora Eres real Sacedocio Eres real Sacedocio Pueblo Apartado Para bendición Bendecimos Estas vidas Es más Jehová Te bendice En este momento Jehová Te bendice Caballero Jehová Te bendice Joven Jehová Te bendice Dama Jehová Te bendice Dama Jehová Te bendice Joven Jehová Te bendice Mi hermana Jehová Te bendice Jehová Los bendice En el nombre De Jesús Cancelamos Toda maldición Sobre sus vidas En el nombre De Jesús Cada manera En que el enemigo Ha inventado Para arruñarnos Y desviado De la promesa De la promesa Que el Señor Ha puesto Para sus vidas Lo cancelamos En el nombre De Jesús Declaramos Toda bendición En este libro Cada promesa Que está En este libro Declaramos Que este rollo Y sus promesas Desde Génesis Apocalipsis Desde el hálito De Dios En sus pulmones Hasta el momento Que Él te reciba En gloria Eso Se aplica A ti también Eso se aplica A tu vida Digan conmigo Esta oración Los hermanos Que están a su par Le dirigen En esta oración Señor Jesús Yo soy tuyo Mis sueños Son tuyos Mi esperanza Está en ti Jesús Te recibo Como mi salvador Y como el soberano De mi vida Bendíceme Bendice mis entradas Bendice mis salidas Llena mi cuerpo Con el Espíritu Santo Que sea su templo Dirígeme En tus caminos Guáldame Del mal Encamíname Todos los días De mi vida Hasta que te vea En gloria Te pido Como tu hijo Y tu siervo En el nombre De Jesús Señor Bendecimos Estas vidas En el nombre De Jesús Y te glorificamos Por ellas Regocíjate Sobre ellas De Jesús Amén 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 De Dios